Andy Rivera ¿Qué pasó? No diz que ahora éramos panas Pero escuché tu nota de voz y sé que estás ilusionada Diciendo que me odia pero que ella no me olvida Que como yo me la comí, nadie se la comía ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ella requiere Me odia y me quiere ¿Qué le pasa a mi ex? Que aunque me dicen que la vieron por ahí andando con otro También me dicen que se la pasa pensando en nosotros Mirando nuestras fotos ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ella requiere Me odia y me quiere Buscando mi atención de party en party Tomando tequila, tomando mari Que mal que para mí ya no eres necesari Pasaste de moda como el Atari Buscando mi atención de party en party Tomando tequila, tomando mari Que mal que para mí ya no eres necesari Pasaste de moda como el Atari Que fuiste bien pero yo no fui real Que diste todo pero te pagué mal Si me quisiste mami ya me da igual No fue una coma puse punto final ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ella requiere Me odia y me quiere Así como suena, yeah Me eres Gucci pa' que yo te quiera Pero es que entro a la discoteca Y como imán te pegas, verá Yo estaba chido con la pichadera Pero ese Julio ya anda suelto Y con amigas nuevas están solteras Me extraño esa luce pa' que la vea Bailando reggaetona y a la neta, puñeta Yo sé que él te compra de todo Pero en la cama estás a dieta Buscando mi atención de party en party Tomando tequila, fumando mari Que mal que para mí ya no eres necesari Pasaste de moda como el Atari ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ella requiere Me odia y me quiere Me odia y me quiere ¿Qué le pasa a mi ex? Que aunque me dicen que la vieron por ahí andando con otro También me dicen que se la pasa pensando en nosotros Mirando nuestras fotos Buscando mi atención de party en party en party Tomando tequila, fumando mari Que mal que para mí ya no eres necesari Pasaste de moda como el Atari ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere Nadie ha llenado los requisitos que ella requiere Me odia y me quiere ¿Qué le pasa? Me bewe